Este año estamos gestionando unas 100 plazas diarias, más o menos unos 9-10 balcones diarios. Sin duda alguna la calle Estaceta es la más demandada, es la calle más conocida, es la más larga, sobre todo los balcones que están en el centro de la calle que nos permiten ver prácticamente todo lo largo de esa carrera. Tanto los balcones de la calle Estaceta como el famoso Curva de Mercaderes son de los más demandados. Los precios pueden variar un poquito en base a lo que es la altura y sobre todo la disponibilidad de las plazas, pero hay que calcular que un precio medio son entre los 150-200 euros por persona. Sí, sí que tenemos todavía la posibilidad de reservar balcones, sobre todo la segunda parte de San Fermines. La mayor parte de turistas piden llegar los primeros días, 6-7 y sobre todo también el fin de semana. Bueno, principalmente son personas individuales, familias, amigos y sobre todo de países anglosajones, Estados Unidos, Canadá. Pero este año como novedad puede ser todo el mercado asiático, tanto de Japón, de Corea como incluso de China, que el año pasado no podían viajar por el tema de las restricciones del COVID. Este año los volveremos a ver. Bueno, hay propietarios que viven en los lugares y que nos dejan la casa para nosotros y que la gestionemos nosotros. Hay propietarios que se levantan, abren la puerta y después nos dejan trabajar con los clientes. Y hay incluso otros propietarios que prefieren estar ahí con nosotros y dar conversación y atender a los clientes como si fueran sus propios invitados. Las reservas empiezan sobre todo de forma importante a partir del mes de febrero o marzo. Pero también es cierto que hay gente que lo hace con mucha antelación y de hecho ya estamos recibiendo reservas para el año 2024. El riesgo de fraude existe, pero también es cierto que para nosotros es importante el dar todas las garantías a esos clientes. ¡Nos vemos!